Ha sido un podio, como dices tú, que tiene ya cinco días, que está totalmente preparado, que en realidad esperaba incluso esta noticia para ayer, pero bueno, la fiesta es hoy, la música ya está allí y sobre todo alrededor de 500 personas que están llegando paulatinamente aquí a esta área por razones del COVID-19 y para protegerlos van a estar ubicados dentro de sus vehículos a través de los cuales van a poder aplaudir y tocar, por supuesto, las bocinas. ¿Qué se espera del discurso de esta noche? Es un mensaje de unidad, un mensaje en el que ya anticipó a través de Twitter, Joe Biden dice que tenemos que unirnos, que no somos enemigos, que si bien es cierto estamos, hemos votado de una manera bastante a favor y en contra de él, él no siente que va a gobernar solamente para los demócratas, sino que está buscando la unidad de todo el país. Dijo además a través del Twitter y lo va a reiterar ahora a todas las personas, no solamente en Estados Unidos, sino a través del mundo, que lo van a escuchar, que quiere la unidad, que ya va a lanzar hoy mismo, va a anunciar que a partir del lunes hay un grupo de trabajo que va precisamente a enfocarse en una tarea que ha sido parte de su campaña, que es ayudar a las personas que tienen COVID-19, pero sobre todo a evitar que se produzcan más muertes por la pandemia. Decía además que hay más de 240 mil personas a nivel nacional que han perecido, pero que no debería producirse más. Como sabemos, esto es un problema sumamente grave y es uno de los principales temas de la plataforma que lo ha llevado esta vez al gobierno. Hay una, obviamente mucha expectativa por este discurso, por el tono en el que va a ser dado y también por la presencia, por supuesto, de Kamala Harris. Hay, como digo, 500 invitados que son personas conocidas a través del Partido Demócrata que se van a acercar acá y por ahora en las afueras ya hay estas personas que están esperando el discurso. Gracias.